La ley, lo declaro para que eres sin ciencia. Buenos días amigos, sí, muy contento, gracias a Dios por este primer logro que, esta primera etapa que he hecho en mi vida. Le doy gracias a Dios por todo esto y seguiré adelante con todos mis sueños, todo lo que yo anhelo, todo lo que yo quiero y todo lo que yo deseo. Yo le diré a todos ellos que muchas gracias, que Dios los bendiga y que los cuide, los proteja a cada uno de ellos. Porque en la vida no hay nada imposible, sino que uno mismo se pone en la meta que son cosas imposibles pero no son las cosas así. ¿En lo posterior qué se viene? En lo posterior se viene que voy a seguir la universidad. ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas estudiar? ¿Qué deseas seguir? Voy a seguir psicología. Psicología. Tendremos un próximo psicólogo en todo. Sí. Compañero. Sí. Un mensaje para, no solamente para la juventud, sino también para la comunidad, a que vemos que no solamente es una grabación, sino que es algo más llamado a que debemos pensar las cosas diferentes. Sí, yo le digo a toda la comunidad que uno tiene que hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes. Los obstáculos siempre van a llegar en la vida y que uno tiene que seguir adelante porque los límites uno, cada una de las personas, uno mismo lo está. Realmente para mí Luis pasó a ser parte de mi familia porque en mi casa si algo iba a comprar para mí, también íbamos comprando para Luis. Luis necesitaba pañales, necesitaba pañitos, necesitaba muchas cosas que de una u otra manera lo que yo iba a hacer compras traíamos para Luis también. Entonces, lo hicimos de buen corazón, como lo hemos hecho siempre, no solo con Luis, con algunas otras personas que también estamos ayudando, así como a Luis. Y por ende, pues, lo hemos hecho con el ánimo de demostrarles a él primeramente de que el querer es poder, de que no hay límites, que los límites los pone la mente, los pone el ser humano. Y hoy prácticamente él se ha demostrado personalmente a él y luego le está demostrando a la comunidad y asimismo a las personas que tienen estas mismas capacidades o discapacidades, pues, con el objetivo de demostrarle que sí podemos y que hoy Luis quiere ser psicólogo en la universidad y si Dios nos presta vida, pues, estaremos impulsando ese estudio que él quiere seguir con el ánimo de demostrarle que los retos están para cumplirlos y para cumplirlos a cabalidad. Gracias.